¡Hola! Soy Germán y te he puesto una cartera a que tu semana termina un día domingo Hala Muchos de ustedes me dicen Germán eres un buen comediante Y yo no sé Yo personalmente no me considero un comediante Soy un tipo que hace videos en internet Hablo de temas con mi forma de ser Pero como que no trato mucho de ser gracioso De hecho creo que nunca he contado un chiste Pero esta semana dije Que iba a hacer algo diferente en mi video Y tenía dos opciones Hacer un video de 5 minutos del popo de Alex O hacer un video de chistes Así que busquen los mejores chistes Y se los voy a contar A ver si se ríen Y si se ríen con uno al menos Me tienen que dar me gusta a este video Ok, ¿tenemos un trato? Hmm? Ok Vamos con los chistes Amor, ¿tú crees que tengo la nariz muy grande? No, tienes una nariz común ¿Ah sí? Sí, como un tucán Hola, ¿quieres bailar? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes ¡Seguridad! ¡Hey! ¡Allá le gusta la gasolina! Oye, oye, ¿no puedes cantar algo más educativo? ¡Allá le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo! ¡Hey! Sabes, mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años ¿4 años? Wow, ya debe estar lejos ¡Hey! Amor, tengo una buena y una mala noticia Dime primero la buena He dejado el alcohol ¡Ay, te felicito! ¿Y la mala? Es que no sé dónde lo dejé Amor, ¿crees que soy muy bajita? Tienes estatura común ¿De veras? Sí, como un hobbit Oye, ¿cómo te llamas? Lancelot Eh, ok ¡Atrápalot! Hola, guapa, ¿qué haces? Leo ¿Así? Yo soy Tauro Hoy soñé que era millonario igual que mi padre ¿Ah, tu padre es millonario? No, él tiene el mismo sueño ¡Hey! Hijo, me contó un pajarito que te drogas Mira, la que anda hablando con pajaritos eres tú ¡Hey! Mamá, ¿cómo se escribe celular? Se escribe como se escucha Y si lo tengo en silencio ¡Hey! Papá, ¿me compras una Barbie? ¡Pero hijo, tú eres un macho pecho peludo! Pídeme algo de hombre, de acero ¡Ay, entonces quiero una cocinita! ¡Hey! Hola, yo me llamo María, pero me pueden decir Mari Ay, yo me llamo Carolina, pero me pueden decir Caro Hola, yo me llamo Penélope Díganme Penélope ¡Hey! Mamá, en el colegio me dicen interesado ¿Y por qué te dicen así? Si me das dinero, te digo ¡Hey! Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo ¡Hey! Oye, ¿para qué te pones tanto maquillaje? Para verme más guapa Ok, ¿y en cuánto tiempo tarda el maquillaje en hacer efecto? ¡Hey! Papá, ¿tú te casaste por la iglesia o por el civil? Por idiota ¡Hey! Oye, estás tan delgada Ah, sí, es que estoy en una dieta llamada dieta iPhone Uy, ¿y cómo es? Me gasté todo mi dinero en el último iPhone y me quedé sin nada para comer ¡Hey! ¡Mamá, mis amigos me molestan diciendo que te avergüenzas de mí! ¡Y yo te he dicho que no me digas mamá en público! ¡Hey! Mi esposa es muy heavy metal Ah, ¿sí? Sí, me hace de C Nar ¡Hey! Tengo la extraña sensación de haber estado aquí antes ¿Pues por qué lo dices? El wifi se me conectó solo ¡Hey! ¡Qué bonito perro! ¿Cómo se llama? Wifi ¿Por qué wifi? Porque se lo robé al vecino ¡Hey! Mamá, ¿soy adoptado? Hijo, sinceramente ¿Tú crees que si yo hubiese adoptado mínimo no hubiera buscado un niño más bonito? ¡Hey! Oye, tú eres como un imán ¡Ay! ¿Por qué? ¿Porque te atraigo? No, porque siempre pasas pegada al refrigerador ¡Hey! Oh, ya estás pasado de peso ¡No estoy gordo! Solo estoy en 3D ¡Hey! Amor, casémonos ¿Que casas monos? No, te estoy pidiendo matrimonio ¡Yo quiero un mono! No, es que... ¡DAME MI MONO! Y esos fueron todos los chistes que contaré esta semana De hecho, no los conté, los actué Y este último es un consejo Si quieren insultar a alguien, solo díganle Tú eres como la P en la palabra psicología Nadie está seguro de por qué está ahí, pero tampoco a nadie le interesa ¿Qué está haciendo mi chico? Agua chita, agua chita Ah, qué linda Espérate, vuelve un segundo ¡Pegúntoooo! ¿Conoces algún otro chiste? Si conoces alguno déjalo aquí en los comentarios A ver si alguien más lo lee y se ríe ¡En fin! Y este fue el video de la semana Si te gusto y te sacó algunas risas Click en el botón me gusta de acá abajo Y tampoco olvides suscribirte Subo video todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi querido Facebook en mi twitter facebook.com slash holasoygerman y en twitter.com slash germangarmendia y si tienes instagram buscame como germanchelo y si aun no lo conoces visita mi canal llamado juegagerman en youtube.com slash juegagerman en este canal subo videos todos los dias no olvides suscribirte y compartir los videos con tus amigos si es que quieres y bueno les mando un abrazo psicologico del porte de un buque y nos vemos la proxima semana cuídense mucho los quiero bye bye no llame no hay mas creo que esto no es mio ¿No?